Hola a todos, en este tutorial les voy a enseñar las modificaciones que hay que hacer en la mantita para hacer el elefante. Como ven es todo exactamente igual, la base es con un granny de 12 vueltas y la última vuelta es una hilera de medios puntos. Los brazos son iguales, la cabeza es igual, el bordado de los ojos es lo mismo. Lo único que varía es que el elefante tiene la trompa y las orejas un poco más grandes y cosidas a los costados. Esa sería la única diferencia. Entonces yo les voy a enseñar en este tutorial cómo hacer las orejas y la trompa del elefante. En la descripción del video les voy a dejar los enlaces para la manta de osito para que de ahí saquen la base, la cabeza y los brazos. Bueno, vamos a empezar con las orejas. Los materiales son exactamente los mismos que figuran en el en el patrón escrito, que también les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Vamos a empezar con las orejas. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 medios puntos. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este tutorial es a pedido de una suscriptora, así que para ella va. Vamos a unir con punto deslizado a la primera cadena que hicimos, la cadena que hicimos para fijar y una cadena para dar altura. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos, es decir, 2 medios puntos en cada punto. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 4 aumentos. 5 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos y vamos a unir con un punto deslizado. Una cadena y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Nos van a dar 18 medios puntos. Entonces hacemos un punto y un aumento. Un punto, un punto, un punto, un aumento. Bueno, acá yo ya estoy terminando la tercera vuelta, me quedaría hacer un punto y un aumento. Y unimos con un punto y un aumento y una cadena. Ahora en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos, un aumento que nos van a dar 24 medios puntos. 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Perdón. A ver, no está bien lo que hice. Pensé que me había equivocado. Pensé que había hecho un aumento en vez de hacer los 2 puntos. 1, 2. 1, 2, y un aumento. Y así repetimos hasta terminar la vuelta. acá ya estoy terminando la vuelta 1, 2 puntos y un aumento y unimos con punto deslizado la vuelta número 5 que ya sería la última vamos a hacer 3 puntos y un aumento y vamos a ir contando hasta llegar a los 25 cuando lleguemos a los 25 puntos vamos a rematar y ahí ya tenemos terminada nuestra oreja entonces vamos a contar 1, 2, 3 3 puntos y un aumento y ahí ya tenemos 5 puntos la última 1, 2, 3 y un aumento ahí ya tenemos 25 puntos entonces lo que vamos a hacer es rematar vamos a cortar la hebra vamos a cortar esta hebra que nos queda del anillo mágico que hicimos al comienzo y vamos a coser las orejas vamos a hacer otra oreja igual y la vamos a coser a la cabeza bien ahora para hacer la trompa voy a desarmar esto porque no lo voy a ocupar la trompa la trompa si es un poquito más complicado pero no es imposible de hacer vamos a hacer un anillo mágico de 5 medios puntos 1, 2, 3, 4 y 5 cerramos nuestro anillo nuestro alo deslizado vamos a unir si puedo vamos a unir con un punto deslizado y ahora en esta vuelta vamos a hacer 5 aumentos en medios puntos hacemos 1 un aumento 2 aumentos 3 aumentos 4 aumentos y 5 aumentos ahí ya tenemos 10 medios puntos vamos a unir con un punto deslizado en la vuelta número 3 y 4 vamos a hacer un medio punto en cada punto o sea vamos a repetir 10 puntos en cada vuelta 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 y 10 vamos a unir con un punto deslizado 1 cadena y vamos a hacer otra vez 10 medios puntos 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 7, 8, 9 y 10, con punto deslizado, una cadena y en esta vuelta vamos a hacer, de la vuelta 5 a la vuelta 7 vamos a hacer 5 medias varetas y 5 medios puntos, entonces vamos a empezar 1 media vareta, 1, 2, 3, 4 y 5 medias varetas y ahora vamos a hacer 5 medios puntos 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a unir con un punto deslizado y hacemos una cadena en la vuelta 6 repetimos lo mismo, 5 medias varetas y 5 medios puntos 1, 2, 3, 4, 5 medias varetas y ahora 5 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5 medias varetas y ahora 5 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5 medias varetas y ahora vamos a cortar esto porque me está molestando y ahora en la vuelta 7, perdón, hay que unir con un punto deslizado y ahora sí, en la vuelta 7, 1, 2, 3, 4, 5 medias varetas y ahora sí, en la vuelta 7, 1 cadena y vamos a hacer lo 5 medias varetas y ahora sí, en la vuelta 8, 1, 3, 4, 5 medias varetas y ahora vamos a hacer y 5 con punto deslizado una cadena en la vuelta número 8 vamos a hacer un medio punto dos medias varetas 1 2 vamos a hacer dos aumentos de medias varetas dos medias varetas en cada punto 1 y el aumento 2 y el aumento vamos a hacer dos medias varetas 1 2 y 3 medios puntos 1 2 y unimos con punto deslizado una cadena en la vuelta número 9 y 10 vamos a hacer un medio punto 6 medias varetas 5 medios puntos acá nos tienen que quedar en esta vuelta número 8 nos tienen que quedar 12 12 puntos entonces vamos a empezar la vuelta 9 hacemos un medio punto 6 medias varetas 1 1 2 3 4 5 6 medias varetas y ahora 5 y ahora 5 medios puntos 1 2 3 4 y 5 unimos con punto deslizado una vuelta 10 repetimos lo mismo medio punto disculpen 6 medias varetas 5 2 3 4 5 6 y 5 y 5 medios puntos 1 2 3 4 y 5 unimos con punto deslizado la vuelta número 11 vamos a hacer lo siguiente con medio punto 4 4 medias varetas 1 2 3 4 medias varetas vamos a hacer 2 aumentos en medias varetas 1 punto y el aumento ahora ahora el segundo aumento ahora vamos a hacer 2 medias varetas perdón que me me perdí por un segundo 2 2 medias varetas 1 2 y 3 medios puntos 1 2 3 y unimos con punto deslizado en esta vuelta nos tienen que quedar 14 puntos en la vuelta número 12 vamos a hacer 2 medios puntos 1 2 10 medias varetas y 2 medios puntos 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 y 10 y ahora vamos a hacer 2 medios puntos 1 2 y unimos con punto deslizado en la vuelta número 13 vamos a hacer 2 medios puntos 1 2 3 medias varetas 1 2 3 4 aumentos de medias varetas 1 2 aumentos 3 aumentos 4 aumentos vamos a hacer 3 medias varetas 1 2 3 y 2 y 2 medios puntos 1 y 2 en esta vuelta nos tienen que quedar 18 puntos unimos con punto deslizado 1 cadena y ya estamos en la última vuelta que es la número 14 y vamos a hacer 3 medios puntos 1 2 3 12 medias varetas 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 10 8 9 10 11 18 20 10 11 12 12 12 medias varetas mi hijo que me llana 12 medias varetas mi hijo que me llana y 3 medios puntos 12 2 3 unimos con punto deslizado 1 2 unimos con punto deslizado rematamos cortamos la hebra 2 3 3 4 4 4 5 5 7 8 8 8 9 9 10 10 11 13 14 16 16 18 18 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 24 24 25 25 25 25 25 26 25 28 27 28 29 29 30